Si se la sabe, cántela conmigo chingada Te prometo que el domingo hará realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando vemos en sí lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Este par de anillos con nuestros dones grabados Este par de anillos para dos enamorados Este par de anillos con nuestros dones grabados Este par de anillos para dos enamorados ¡Ay, amor! De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Y frente al Señor que es todo haremos una promesa De amarnos toda la vida en la riqueza o pobreza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Este par de anillos con nuestros dones grabados Este par de anillos con nuestros dones grabados Este par de anillos grabados Este par de anillos grabados ¡Fuerza ahí! ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! Este par de anillos, ¡Fuerza, Fuerza! ¡Fuerza, Fuerza! Amor 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 Si te quiero decir Amor no significa nada Amor Las palabras sinceras Que me llevan Son las que nacen Del alma En mi alma nacen Todas palabras blancas Preguntas Sin respuestas Y en esa esperanza Un amor Como el mio no se puede ahogar Como una piedra en un rio Un amor como el mio No se puede acabar estando lejos De olvido No se puede quemar Porque se ha hecho de fuego Ni perder Ni ganar Ese amor Es un fuego Sueños que son Amor Son sueños que son Amor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Si No se puede No se puede Si No se puede Si 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 sufrir y llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son valor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son amor, son sueños que son amor. Qué rico Otra vez, otra vez ¿Cómo dice? Un sueño ¡Más fuerte! Son sueño ¿Cómo dice? Y yo Si quieres ser Mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante Pero contigo Quieres ser mi amante 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 Gracias.